Aquí está, ve, manos a la obra. ¿Quién anda a bolsa? Mira, el duelo. La sopa. Si estuvieran en mi casa, ¿qué hayan visto? Vayan a comprar verduras. Ese es el sopón. Bueno, entonces seguimos, seguimos, seguimos. Qué bonito, va, mañosa, le voy a enseñar yo. ¿Ah? Ese es del gallo que les estaba hablando en el video anterior. Que canta, ¿verdad? Buenas. No se va a montar acá, va, ahí. Ya me han dicho unos regalos, déjenmelos aquí. Pero a cambio, como dijo la canción, a cambio de qué. De nada. Vaya. Buenas noches. Buenas noches. a cambio de que dijo la canción va a decir la marisol chingo vaya a terminar los tapones el maguey ya despertaron a los chiquillos este palo miren hay uno maduro miren esto se lo comen los morciélagos yo iba a ser morciélagos me gustan si son ricos yo antes cuando estaba chiquito y chiquita iba a buscar y así la bolsa miren bastante miren 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 ahorita le está pidiendo una hamburguesa hamburguesas mari ya hubieran puesto un rótulo aunque sea allí a chingo le hubiera puesto en el pecho le tengo la hamburguesa así una flechita para abajo pues si, que indique claro, pero pues si pero si pues si, que no mira que allí las tiene pues ahí las tiene ahí tiene la hamburguesa pues si ahí ya ahí estamos, mire pues ¿desde cuándo hace hamburguesa? un mes porque yo no sabía sinceramente si no es que Dani dice yo no sabía yo me di cuenta hoy en estos días porque Dani y Mercedes que pasan yo diría día porque mire no y nosotros no miramos los estados de él mire por eso no nos damos cuenta pues ni yo tampoco pero nadie si lo mira pero no me dice pues por eso yo sinceramente si, por eso no las habíamos visto viendo bien no, pero hoy si ya sabemos y yo les dije que iba a venir y dije es una gran retacaña que diga si no, por eso no le gustan le digo yo pasemos aquel día me dijo ella fíjese que ya hacen hamburguesa le digo yo preguntemos no, me dijo es que a mí no me gustan me dijo pero ya ahora que le iban a regalar me dijo me encantan más rato vengo me dijo si ajá ay dios salvada por la campana dos tres 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 la ibilín tres tres de pollo seis seis como los otros dos bichos no sé si van a venir o qué quiero ver allá que ya tiene uno no no sé javi me dijo que ya venía por ahí no sé jajaja jajaja entonces entonces tienen un novio sí ajá sí pero si no bien jajaja a ver quién es ay ay dos de pollo tres tres al pobrecito el pitbull jajaja el pitbull qué bonito hay variedad yo pensé que solo de carne no también eso qué chido estas son de carne también de jamón vaya o sea que si hay variedad qué bueno mejor de jamón si vale la pena vale entonces pues venimos aquí a comer a comer este a comer hamburguesas porque pues habíamos dicho torta verdad ajá por las tortas no pero es que ellos si hacen tortas también solo hamburguesas ahhh ahhh un bulú dijo carlos es chisaje es metalón eso yo no sé qué le digo es que eso es que eso no es que dijo mhm quería poner yo creo que quería poner en duda algunos suscriptores no no pero a la larga o sea si se pueden mezclar no tiene nada que ver la bendición es cual que la busque o cual que la tienen no cual que la busque porque igual ellos venden hamburguesas pueden vender tortas y si les funciona vendiendo hamburguesas si por eso es que si funciona ajá entonces se vale hacer la luz por eso y como lo que es lo que es suyo es suyo martes y viernes ajá que luego me me sirvió cierta persona y mi hija de que por usted hemos pues de donde será especial ajá ajá imagínese que hasta nos han hecho la excepción de la reservación al día de hoy si porque si no nosotros vamos a correr la clientela ajá 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 lo habia notado esta buena Yesenia que lindo que me esta ahi abrazando y yo que me amo a mi ella me esta diciendo que la Dani anda perreando conmigo y yo callarita me veo mas bonita a su estrejita me levanto a ver si yo estoy parada y me llevas por detrás asi a ver la Dani ya la ahi anotaba anteriormente hoy vaya a ver esas curvas la enloquecen a la Yesenia si yo me quedo en cuarenta porque cuando uno esta enloquecen el joven todo se enloquecen a ella uno tiene de mas y ella es lo que a ella le falta a mi bueno muchas hay que ver como las prepara ya las lonjas me sobran a mi hacer eso